¿Cómo estáis? Muy bien. Sí, hombre, pero picar no es eso. Yo... Eso es una picadura de mosquito, hombre. ¿Qué es Simeone? Ah, yo no, no, no lo conté. No, para mí, yo, sin querer ser, por supuesto, prepotente, ni soberbio, ni que se interprete o que se interprete, me da igual. Pero yo al Atlético de Madrid no le considero candidato al título. Para mí el candidato a hacer sombra al Madrid es el FC Barcelona. Gracias. Picar no es eso. Picar no es eso. Yo creo que no hay ningún madridista que se sienta picado por eso. Mira, picar, mira, picar. ¿Tú quieres que yo te explique, Edu, yo te explique a todos lo que es picar? Sí. Picar es que tengas una Copa de Europa en el minuto 93, la tengas ya, la tengas en las vitrinas, en el Metropolitano, la tengas ya metida, la única que vas a tener, la tengas ahí, y en el minuto 93 se eleve un ángel blanco y haga así, ¡faca! Y de repente la, 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 la orejona que tenías, que la, la que tenías, esa haga, ¡pum! ¡Desapareció! ¡Ya no está! La orejona ya no está. Picar es que luego Di María se meta por la banda, meta un pase y aparezca otro ángel blanco y haga ¡pum! Y luego, ¡pé! Y luego un penalti. Eso es picar. Esto, esto es, esto es, esto es, no estoy en eso. Picar es, picar es, picar es que tengas otra vez la, la Champions, la tengas por segunda vez, digas, bueno, la primera, eso es, la primera, la primera la tenía. Ya la tienes, la segunda la tienes ya. Y entonces Juanfran al palo. ¿Al palo? Al palo, Juanfran al palo. Y entonces llega otro ángel blanco y hace ¡pum! Y lo que tenías, ¡pum! Desapareció. Eso es picar, eso es picar. Y entonces como la tienen aquí, la tienen aquí. Tú si ves a los atléticos no van normal, van con, aquí, van aquí. Petón por la calle va con una cosa aquí. Petón va con un, ahí la tienen. Entonces, hacen estos recursillos, bueno, pues nuestro oponente o nuestro rival es el Barcelona, pues yo estoy de acuerdo, es el rival para ver quién acaba segundo. ¿Tienes verdad? ¿Tienes razón? ¿Es el favorito del Madrid para ti? El hombre, por favor. ¿Quién en Mbappé? El hombre, por favor. Venga, empezamos, video. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Gracias por estarme acompañando en un video más en el canal. Segundo video del día y les quiero pedir un favor. Los que no vieron el primero, que me echen la mano con verlo. Y la verdad es que vale mucho la pena y sobre todo es un tema muy importante sobre los puestos de las inmediaciones del Bernabéu que hay que tratar, ver y por supuesto defender. Pero vamos a entrar al tema del video del día de hoy. Es que Juan Maez, Juan Maez, wow. Ya sé, ya sé, ya sé que lo traigo como ídolo muy recurrentemente en el, en el, en el, en nuestro, en nuestro canal. Pero es que lo de Juan Maez, insisto, maravilloso porque es un talento. Es un talento. Su particular sentido del humor conlleva a que incluso las personas que en teoría se deberían de sentir aludidas como lo es el personaje este, eh, el pobre de Damián, que no lo encuentro en ninguna de las capturas de pantalla. Bueno, el pobre de Damián, pues se sienta, se sienta, bueno, esos ojos son una, una cosa de locos, pero sonría. O sea, sonría, literal, les provoca una sonrisa. Ustedes saben lo difícil que es en la vida provocar una sonrisa a los demás. Y que Juan Maez lo haga inclusive cuando les está diciendo la verdad en su cara, es una maravilla. Yo estoy de acuerdo con él. Lo del cholo, ninguneo, déjenlo, déjenlo. O sea, el piquete, piquete es ganarles dos copas de Europa seguidas en sus caras, bueno, no seguidas, pero en sus caras. Y que sea lo más cerca que hayan estado de un título europeo. Eso sí es picar. Como picado me imagino yo que debe de estar el FC Barcelona después de que la UEFA lo sancionara con esto. La pancarta nazi del Barcelona con mil euros de multa y un viaje sin aficionados. El club culé, que también condenó el gesto de unos aficionados, no podrá vender entradas para la visita a Belgrado donde van a jugar contra la Estrella Roja. Ojito, la UEFA ha sancionado la actitud racista que algunos aficionados culés mostraron en el partido que el Barcelona perdió el pasado jueves 19 de noviembre en el estadio Luis II frente al Mónaco 2x1. En las gradas del Principado se ha visto una bandera con el texto Flick Hale en la zona en la que los fans blaugranas animaban a su equipo. Un mensaje que el organismo ha castigado este viernes con una solución, perdón, resolución. La decisión tomada por el órgano de control ética y disciplina de la, bueno por sus siglas, de la UEFA ha sido multar económicamente al equipo catalán con 10 mil euros, además de prohibir la venta de entradas a sus aficionados para el próximo compromiso que tengan como visitante en la UEFA Champions League. Eso quiere decir que aunado a los 10 mil euros, súmenle un, por supuesto, un ingreso que no va a haber cabida al Barcelona en uno de los partidos de Champions League, lo cual es un palo brutal a las arcas ya de por sí demasiado maltratadas del club corrupto. Después de recibir en Monjuk al Juke Boys el 1 de octubre y al Bayern el 23 de octubre, viajarán a Serbia para enfrentarse a la Estrella Roja, partido en el que los hombres de Flick no podrán contar con el aliento de su hinchada. Pero ojito aún más al siguiente párrafo, queda suspendida por un periodo de prueba de un año en contar desde la fecha de la presente edición como informa la nota informativa del órgano. Esto quiere decir que en caso de repetirse incidentes de este tipo en los próximos 12 meses, que se van a repetir y estoy completamente seguro, solo hay que estar muy atentos para denunciarlo, la UEFA hará automáticamente efectiva la misma sanción que ahora mismo se ha aplicado a Barcelona. Así lo aclara la propia resolución, si se comete otra infracción de naturaleza similar durante el periodo de prueba. Esto también es racismo, y es que justamente el lema este que utilizaron en su pancarta de Flick Hale, salve Flick, es similar a lo utilizado durante el régimen muy manchado, por supuesto, completamente deplorable y vergonzoso para la humanidad en general durante el régimen nazi. Imagínense llevar todo esto contra la Estrella Roja, imagínense justamente que el Barcelona, el cual se ejemplifica como el club con valores, te habla de los valores y demás, sea el que esté predicando con su afición, porque es su afición, es su afición también la que genera este tipo de comportamientos racistas, porque son comportamientos racistas, sectistas, te lo he dicho tantas veces, funcionan como un partido político, son así, han sacado para medio limpiar su imagen el siguiente comunicado. El Barcelona comunica que se ha recibido por parte de la UEFA una sanción de 10 mil euros y la prohibición de Berendradas como ya habíamos entendido. El club informa que acatará y aplicará esta sanción en el partido de la jornada 4 de la UEFA Champions League, que el equipo jugará contra la Estrella Roja en Belgrado el 6 de noviembre. El FC Barcelona procederá a devolver el importe de las entradas a todos aquellos aficionados y aficionadas que lo hayan adquirido. El Barcelona rechaza cualquier tipo de apología de la violencia y como marcan los artículos 3 y 4 de sus estatutos, velará por la protección y promoción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recogida en la Carta Internacional de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas. Asimismo, a raíz de los comportamientos de los grupos de animación y de los aficionados y aficionadas, tanto en los partidos disputados como locales, ya sea en el Estadio Olympic-Louis Campains como en el Johan Cruyff, como en los desplazamientos a campos contrarios y que están comportando reiteradas sanciones, tanto a nivel estatal como internacional. Se informa que el club reforzarán las medidas actuales y emprenderán las situaciones adicionales que sean adecuadas para evitar que estos hechos se repitan en el futuro, así como para sancionar a los responsables. ¿Pero qué podemos esperar de esta gente? Te digo, si justamente en redes sociales se estaba circulando un video donde un aficionado en los clásicos anteriores del Real Madrid, sin el afán de ofender, de agredir y demás, estaba viendo el partido, el Clásico, en Montjuic y fue expulsado de esta manera por la afición sectaria del Barcelona. ¡Luta para Madrid! 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 Pues bueno, ya lo vieron ustedes, ya lo vieron en pantalla. ¿Vieron la cara del energúmeno este pintándole el dedo, gritándole y demás? ¿Qué podemos esperar que hagan y que se comporten cuando salen, por supuesto, de su estadio a otro estadio en el cual deben demostrar respeto? ¿Qué podemos esperar? Sanción ejemplar de la UEFA y se va a volver a repetir, estoy completamente seguro. Hay que estar muy atentos para denunciarlo y que yo creo que si es de manera reiterada, la sanción debe de ser cada vez mayor y ejemplar. Porque ese tipo de comportamientos después de lo que ha sucedido, del tema que han tratado y de lo que estamos viviendo, lamentablemente en los campos de fútbol no se pueden volver a repetir. Y sobre todo, que este tipo de juego de palabras, de bromitas, porque luego te van diciendo, es que son bromitas. ¿Tú crees que este tipo de temas son para tomárselos a broma? ¿Tú crees que este tipo de asuntos tan delicados en la historia de la humanidad son para tomárselos a broma? Por eso no entienden y son incapaces de razonar lo que pasa con el tema Vinicius. Porque si se toman esto a broma, que es todavía, o yo creo que igual de delicado en general, imagínense qué son capaces de hacer porque no conocen la diferencia entre el bien y el mal. Sanción de la UEFA y el Barcelona, y el Barcelona cada vez más expuesto como lo que es club ladrón, sin valores, corrupto. Uy, perdón que me dejé un último resquicio de este tema y es que Hansi Flick, por supuesto, que habló del tema, reaccionó también a la sanción o a lo que su club condenó sobre este tipo de actos. Y él, como el que utilizaron dentro de esta pancarta, dijo lo siguiente. Creo que Elena Ford ha dado la respuesta correcta. Creo que lo que yo pueda decir ahora sería demasiado en ese sentido. No creo que valga la pena añadir nada. Elena lo ha hecho muy bien y lo que ha dicho está muy bien. Y es que él hace referencia a Elena Ford, vicepresidenta del Club Cule, que dijo lo siguiente también. El sentimiento de la entidad indigno, vergonzoso, asco y tristeza que alguien quien dice amar al club actúe así. Todo tiene un límite. Nunca puede volverse a repetir. Nunca más. Querida Elena, se ha repetido tantas veces y ustedes han hecho ojo de hormiga que hasta que no... Vienes por ahí. Este refrán siempre se me va. Después del niño ahogado, tapan el pozo. Así funcionan ustedes. Siempre sobre la marcha. Nunca se anticipan a situaciones ni nada más. Nunca piensan. Vuelvo a repetir. Siempre hablan, más nunca escuchan. Así son. Mitad de video. Bueno, ya casi final de video. Y te quiero pedir que te suscribas al canal. Que hagas tuyo, por supuesto, el contenido y que vayamos cada día a más. Porque no saben lo feliz que estoy de ver cómo la familia crece día con día. Sumándose a pesar de los problemas que he tenido en cuanto a comunicación. De no poderme responder comentarios suyos que a mí me encanta. Gracias por estar conmigo y cada día nos vamos sumando más a este barco. Se viene el derbi y nos la vamos a pasar increíble. Ahora, ya para finalizar el video. El día de ayer, José Álvarez quedó completamente exhibido y retratado por el bueno de Diego Plaza. En cuanto a unas estadísticas y manipulación de datos que ellos están tan acostumbrados a dar y a hacer. Y su cara simplemente es maravillosa. Lo quise traer a colación porque es que es lo que siempre hacen. Mienten, manipulan, mienten y cuando quedan exhibidos no les queda de otra más que poner la misma cara de bobos que siempre ponen. Pep Guardiola también. En la temporada 2009-2010 que se produjo su mejor arranque, consiguió ganar los seis primeros partidos. En el séptimo ya empató o perdió. Porque el primer partido de Guardiola, primero, primero con el Barcelona… No, pero es esa la primera. La primera, la primera, la segunda. Hablamos de la mejor de cada uno, ¿vale? El mejor inicio. Vamos al tercer puesto, que está Ernesto Valverde. Temporada 2017-2018 con Neymar, con Suárez. 7-7 al octavo. Con Messi, Neymar, Suárez. Él, como diciendo… Claro, hay que… No lo comparéis con Hansi Flick. Hay que poner en valor. Hay que poner en valor. Flick y flaca. Ernesto, y nos vamos ya al segundo puesto en el que ya se ha instalado Hansi Flick. Esta temporada, la mente, y va 7-7. Segundo, tercero. ¿Empatado con Valverde? ¿Por qué segundo y no? Claro, de momento se ha empatado con Valverde. Segundo, tercero. Claro, pero la F va antes que la V, ¿no? Ha sido… 7-7 y porque puede batirlo. Entonces vamos a darle el beneficio a la duda. Y con cuatro partidos fuera de casa, Hansi Flick, un calendario complicado. 7-7 va a Pamplona el sábado. Si gana en Pamplona, ¿a quién empatará? Al que hasta ahora tiene la mejor racha de victorias… ¡Oh, Tata Martino! En la historia del Barça. ¡Uy, Tata Martino! En la historia del Barça, que es Tata Martino con 8… Madre mía. En 8, temporada 2013. Pero es bueno recordarlo. Y en Liga. Y en la… En Liga, Liga. Sí, esto es Liga. Tenía la racha de 10. La racha del Tata Martino son de 10 partidos consecutivos ganados, sumando 2 de Champions. Sí, bueno. Y luego acabó sin Liga y sin Champions. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ganó la Liga! ¡Uy, uy, uy! ¡El Mariano lo ha decidido! No, Diego. Diego, se trataba de nada más decir la verdad, no de destrozarlo, escupirlo, revolcarlo y demás. Gracias, porque además fueron dos ascas por una. La primera, por supuesto, me entiendo en cuanto a los datos, fueron de 10, como dijo bien el bueno de Diego Plaza. Y la segunda, bueno, al final terminó sin nada. Al final terminó sin nada el bueno del Tata Martino. Bueno, que lo sufrimos en México, lo sufrimos en México. Gracias, Diego, por exhibir a este personaje que le quedó, pues, esta cara. O sea, le quedó esta cara que no sabía ni qué decir, qué hacer, dónde meterse. Mentía en cuanto a datos y además, bueno, quedó expuesto después como lo que están haciendo ahorita. Justificando ahorita lo de Flick, bien por Flick, por cierto. Insisto, qué buen inicio después y valor lo que está haciendo con chicos, por supuesto, con una plantilla que yo creo que le está sacando un provecho brutal. Pero que al final, pues, está pasando lo mismo. O sea, te venden la piel del oso antes de tenerlo cazado. Nos vemos en el próximo video. Fuerte abrazo. Hasta el final vamos real. Y gracias por estar acompañándome en estos contenidos que yo creo que divierten, informan, pero que a su vez nos hacen el día. Nos hacen el día. Venga, beso, abrazo y hasta el final vamos real a la Madrid.